En nuestro centro de investigaciones hemos creado un nuevo parche para un juego muy conocido de DC. ¡Opa! De consola. Sí crearon. Y hemos creado una consola nueva también y trajimos el demo. ¿Acá? Para que juguemos... ¿Querín jugar? Quiero jugar, sí, quiero jugar. Bueno, acá contiguamente está la nueva consola que hemos creado. A ver, ¿qué es esta? Perdón, ¿eh? ¿Esto es? ¡Atención! Esta es la Nightsan Station. La Nightsan Station que está acá armada. Muy bien. La voy a ir encendiendo para que vayan calentando las válvulas. Yo juego con usted, pero no se ponga nervioso. No, 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 yo le vengo a mostrar nada más, le vengo a mostrar el demo. La voy a encender. Y el parche... Ahí va. Ahí va. Perfecto. Ahí está. ¡Ah! ¡Escendió! Prendió. Esta es la consola de juego. Sí. ¿Podemos jugar al fútbol, por ejemplo? Claro, ahora le voy a poner para que vaya leyendo el soporte. ¿Esto es? Sí. Esto lee. Esta es el Pro Evolution Shocker, pero con un parche que nosotros hemos inventado. Ah, acá está el invento de ustedes. Sí. Lo voy a ir poniendo para que lo vean. Lo va a poner ahí, el parche. Ah, bueno, inventaron un juego ustedes. Impresionante. Ahí va, ahí va. Ahí lo está leyendo. Ahí va, ahí lo está leyendo. Y ahora le voy a meter el parche acá. El parche. El parche. Ahí está. Ahí está el parche. Ahí va. Ahí está. Ahí lo está leyendo. Ok. Es un nuevo parche que hemos creado con el White Perfect. Sí. ¿Dónde? ¿Cuál quiere usar? ¿Este o este? El que usted quiera. Este si quiere usar. Bueno, yo me voy a sentar allá. ¿Y por qué no son iguales los joysticks? Porque este es el que viene original con este. Este lo inventamos nosotros para que vos fueras a jugar. Ok. Vamos a jugar. Vamos a jugar. Vamos a jugar. Vamos a jugar. Pero, ¿está chipeada? Sí. No, ¿querés que la chipee? Sí, sí. Con un gallo. No, no, para, para. ¡No! Espera, 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 espera. Espera, espera. ¿Cómo se chipea? Le echa un gallo. A ver. No, 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 no. Porque lo van a hacer los chicos en la casa esto. No, no. Está chipeada, está craqueada y está detonada. Está todo en uno o en uno. ¿Y cómo la chipea? Le echa un gallo. No, no, no. No, no, no. Bueno, arrancó, mire. Mire. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Este es el nuevo parche, mirá. ¿Cómo sería? A ver. Este es, por un lado, tenés los políticos que van a jugar fútbol y por el otro lado tenés los periodistas. ¡Ah! A ver, por ejemplo. Buenísimo. Político, Beba Moyano, Aníbal Fernández, Elías, Scioli, Macri, Moreno, Vudú, De La Sota, Menem, Dualde y Biner. Sí. Epa, epa, epa. Y por el otro lado, aquí en la pantalla, ahí tenemos, mirá, esa es la pantalla de los políticos. Y del otro lado, tenemos la pantalla de los periodistas, Chiche Helmer, Lanata, Barili, Bono y Uchu, colado. Bueno, ahí se nos coló uno, qué sé yo. Andino, Bonelli, Andino, Feynman, Silvestre, Slotovia, Dalongobardi y Mauro Viale. Sí. Mirá. Ahí le di X, para que empecemos a jugar. A jugar. Vos sos de aquel lado, sos de los periodistas. Ahí está. Ah, se armó. Ahí está. A ver, mi equipo es Chiche Helmer, Lanelli, Barili, Lanata, Bono y Uchu, arranca, arranca. Bienvenidos al match entre periodistas y políticos. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver cómo arranca, a ver, a ver. Ahí va, a ver. Políticos y periodistas. Ya están los equipos en el campo de juego. Yo tengo que apretar yo. Ahí va. Ahí va. Mira, ahí va a salir. Mirá, ¿eh? A ver. Ahí está, perdón. Ahí va. Arranca, eh. Les quiero ver la cara después a los jugadores. Esto está buenísimo. Pero, Aníbal Fernández. Los jugadores salen de la mano. De la soca. Estaban los jugadores en la cancha. Fíjate lo que. Ah, bueno, bueno, bueno. Esto lo creamos con el Wall Payment. Ah, mirá, mirá, mirá. Moyano. Mirá, Menem. Aníbal. Menem. Ahí está el equipo de los políticos. Ahí está la perpetuación del equipo, mirá. Está Buru también. Con la Vigilidad Sol. Te quiero. Moyano Larco. Moyano Larco. Esto es una periodista. Un periodista. Adino. Mauro Viale. Ahí está, Mauro. Ese no sé quién es. Todavía. Bonelli. Bonelli. Ahí está Bonelli. La nata. Ahí va, la nata ahí. Bueno, ahí está la formación, eh. Bueno, vamos. ¿Querés que vamos a jugar? Vamos a jugar, vamos a jugar. A ver, a ver, a ver. Ahí arranca, mirá. Yo soy los periodistas, eh. Ahí está. Comienza el partido. Vamos a ver, Menem, mirá. Mirá. Ahí está. Arranco. Ahí está. Ahí va. A ver, la sota, mirá. Ya tienes de la sota. Yo voy a marcharte con el loto viada. A ver. Moreno que aprieta en mitad de cancha. Ahí va. Mirá, mirá, mirá. La nata. Mirá lo de la nata. Mirá, lo de la nata, mirá. Ahí va, la nata. Con el loto viada. Toca para atrás para Andino. Mirá. Está jugando. Bien Andino. Andino. Está jugando vos ahí. Mirá, mirá. Mirá, mirá. Vale atrás. Menem fue. No, no, no. A ver, le dio Andino. Amarilla, amarilla para Menem. Amarilla para Carlos. No, amarilla para Menem. No, yo no fue. Violenta entrada. No, yo no lo he jodido. Bueno. Se lo lleva en la escadilla. Se va Andino a lesionar. Llora, Mónica Gutiérrez. Le pego, le pego yo, eh. A ver. Ahí va lo cobardí. Ahí está. ¡Ataja Moyano! Mirá. Que los que vos los querés ver, mirá. Sí, a ver. Fíjate. A ver. Para que vea que no te engaño, viste. Sí, a ver, a ver. Mirá. Moyano. Ahí lo tenés. ¡Es igual! ¡Es bueno! Está buenísimo esto, está buenísimo. Ahí va Fernández, ahí va Fernández. Mirá. El lote sería Fernández. A ver otro. A ver, ahí está. Mirá. Ahí lo tenés. A ver Elía, mirá. De Elía, a ver lo de Elía de frente. A ver, a ver. A ver, a De Elía. Mirá. ¿Viste? 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 Está buenísimo esto. Está bien. ¡Sioli! Mirá lo Sioli. Macri, mirá lo Mauricio. Mirá, Mauricio. ¿Querés ver otro? Mirá. Moreno, moreno. Mirá, Moreno. ¡Moreno! Mirá, Moreno. ¿Qué tal? Está buenísimo, ¿viste? Esto lo va con todo esto. Mirá lo vudú. Este es vudú. ¡Amado vudú! Mirá el quicheo de la sota. Está bien de la sota, está bien hecho. ¿Querés ver otro? Otro, 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 otro. Mirá, mirá. Tiene colita. Dejó la colita. ¿Querés ver otro? Mirá, mirá. Mirá, mirá, mirá. A ver otro. Mirá, mirá, mirá. Dualle, mirá. ¡Pelilargo! ¿Se dejaron también la colita? ¿Quién le dejaron la colita a los dos? Paluquearon así, tipo jugadores. Mirá lo Viner. Tipo jugadores de rompeo, viste. Mirá lo Viner. Y este es tu amigo. ¡En el arco, Chiche Caldo! Chiche Caldo. ¿Por qué con lentes, Chiche? Mirá, Chiche. La nata. Más flaco está la nata, ¿eh? La nata. Le hicieron flaco a la nata. A Barili. A Barili. Mirá, compañero de acá, Barili. ¿Qué hace bueno ahí, Chuchu? Se nos paró. ¿Qué bueno? Lo pusieron ahí. Sí, había que completar los once y pusimos este. Bonnelli. A ver, Bonnelli. El equipo de TN, Bonnelli. Mirálo. Bonnelli, Bonnelli. Mirá qué lindo está Bonnelli. A ver. Feynman fuera también. A verlo, Feynman. Mirálo, Eduardo. Eduardo Feynman. Gran jugador de fútbol. Otro. Siguiente. 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 Siguiente está muy parecido también. Mirá. Gran evento de ustedes este. Gran jugador de fútbol. Siguiente. Mirá. A ver el otro viejo, ¿eh? Se ha hecho un lindo corte el otro viejo. Está canchero. Está canchero. Está canchero. Longo Bardi. Mira qué lindo. Longo Bardi. Bien. Bien. Está muy bien. Está bien. Mauro Viale. A ver, Mauro Viale. Nueve, Mauro. Igual. Mirá el Mauro. Mirá el Mauro. Bien. Muy bien. Bueno, seguimos jugando. A ver. Vamos a jugar un rato más. ¡Saca Mujano! Lo tienen bien en amostado ustedes, ¿eh? Viene con los relatos de cosas. De Julio Ricardo. De Julio Ricardo. La tiene Slotobiasta. Ahí va Slotobiasta. Buscando los andinos seguramente. Aquí está Moreno. Consigue el balón. Menem. Dualde. Ahí está Dualde. No me lo toca. Mirá. Ahí va Biner. Mirá. Ahí va un poquito más lento. Biner. Va a jotear. Oh. Bueno, se me fue un poquito. Se me fue un poquito. Bueno. Ahí está. Saca Chiche. Se acabó. Se acabó que estaba. Ahí está. Mirá. Mirá. Se acabó Chiche. Andino. La tiene medio campo el cinco. Carlos. Ay, me lo sacaste. Roba Andino. Se viene Guillermo Andino. Vete con la X. Es un jugador. ¡No! 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 Lo expulsaron a Carlos. Lo echaron. Yo no le pegué. Se me fue. Se me fue. Se me fue. Cuidado. 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 A ver. Ahí va. Silvestre. ¡Vamos! Con el gato Silvestre. Lo hizo la gata. Quería hacer. Podía hacer cambios también. ¿En serio? Sí. ¡Métalo un cambio! Mirá. Vamos a meter un cambio. Atención. A quién sacó. Fíjate. A ver. A ver. A ver. Me voy a bajar. Voy a bajar. Voy a acá. Vamos acá. ¿A quién? A ver. A Biner. A Biner. A ver. A ver. Te fuiste vos. A ver. Entra Ford. ¿Cómo Ford? Ricardo Ford. Ricardo Ford. Entra Ricardo Ford. ¡Meme! A verlo Ford. A verlo. Y no sé. Pará. Pará que lo busque. A ver. Pará que fue medio complicado. Con la X. Ahí está. Ahí está. Paranca. Paranca. Este es Ricardo Ford. A ver. Atención. Con el 15. Ricardo Ford. ¡Meme! A ver. Ahí está Ford. Ahí está. Ahí va. Mirá. Ahí va. Ahí va. A ver si lo puedo agarrar más de secas para que lo vea. Ahí está. Ahí está. Está complicado. Está complicado. Ahí va Ford. Mirá. Buen Eli. Buen Eli. Ahí está. Buen Eli. Juega a dos toques. ¿Lo escuchaste bien Ricardo? Sí. Igual. Igual. Ahí está Ford. Ford. Este Ford. Ford que la tiene. La masa. Mirá cómo va. ¡Meme! Ford. Viene Ford. Genio. Genio. Ahí va. Ahí está. Pegó en el palo. Miami. Me lo perdí. Se lo comió Ford. Ahí está. Lo que se comió Ford. Mirá a Andino. Mirá a Andino. ¿Cómo juega Andino? ¿Cómo le dan a Andino? ¿Cómo cobra Andino? Se la morfaste Ford. ¡Mamá! Ford. Ford. Ahí está. Ahí está. Me pegó de atrás. Otra vez Andino le queda. Que me ponga nervioso. No se ponga mal. Ahí va. Ahí va la nata. Ahí va la nata. Que bajo 20 kilos. Ve que tranquilo estamos jugando, ¿no? Sí. No se pone nervioso. No, no. Tranquilo. Tranquilo. Hay vacío. No voy cambiando. Todo lo mismo. ¡Ford! Este es que... ¡Mamá! ¡Fasta, chicos! ¡Fasta! ¡Aplausos para mi chica! ¡Fasta, Felipe! Bueno, y así fue. ¿Viste? Le gusta. Jugamos bien. Atención. Daño nuevo. ¡Roba, ponte la pelota! Perdió. Va a perder un acero. Ahí está. ¡Meter adentro! ¡Se viene! ¡Qué control del balón! Ahí está. ¡La va a hacer de por por! Ahí está. Ahí va la nata. Ahí está. ¡Pero no! ¡En la comenzó! ¡Pero no! No. ¡Se viene la ventana de aquí para que pueda dar! ¡Coló! ¡Coló! ¡Pero no! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Cuándo! ¡Para por por! ¡Aquí, aquí! ¡Para acá, para acá! ¡Para aquí! ¡Pero no! 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 Me voy a ir ahora que estamos uno a uno, me voy ahora. Vamos, muchachos. El vestido de Ford. Muy bien. Lo veo que está más tranquilito ahora. Lo veo que está más tranquilito. Este ha madurado. Sí, ha madurado. Me encanta este juego que han presentado. Oye, ¿quieres que venga semana que viene con los nuevos eventos que hacemos? ¿Vamos a jugar? ¿Vamos a jugar? ¿Vamos a jugar con los nuevos? ¿Vamos a jugar con, por ejemplo, periodistas de espectáculos? Bueno, a pedido suyo vamos a hacer eso. Me gusta, me gusta. Bueno, vamos a jugar acá. Vamos a jugar acá. Me gustó, ¿eh? Está bueno. Un aplauso para Piber Play. ¡Gracias, Piber Play! Un gran juego de Piber Play. Gracias, Piber Amigos. Bueno, un gol de Ricardo Ford. Un gol de Ricardo Ford. No me acuerdo quién pateó usted. El penal, pateó Silvestre. El Gato Silvestre. Gran gol del Gato Silvestre. La representación del Gato Silvestre es un gran penal, ¿eh? Sí, el de periodistas de espectáculos ya le pedí para la semana que viene. Y usted, dígame, dígame qué nosotros hacemos. Nosotros nos metemos con el wallpaper de cabeza. Y se mete. El Gato Silvestre y le traemos aquí a los nuevos equipos. ¿Qué hace el wallpaper de Paraisa ahí todo bien? ¿Te gustó? ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Está esperando para irnos. No tiene más guión. Muy bien, perfecto. Bueno, con un aplauso, con un aplauso, con un aplauso. ¡Gracias, Piber Play! Vamos a presentar... Aplausos. Aplausos. Gracias.